Y comenzamos toda la información en el noticiero La Lupa Araucana informando que el director del GAULA a nivel nacional hizo el lanzamiento de la campaña Yo no pago, yo denuncio en el departamento de Arauca. El lanzamiento fue en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós de la capital araucana. El GAULA de la Policía Nacional realizó el lanzamiento de la campaña Yo no pago, yo denuncio en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós del municipio de Arauca. Al evento asistió el director general del GAULA de la Policía Nacional. Acá en nuestro aeropuerto, en Arauca, estamos haciendo la primera campaña Yo no pago, yo denuncio. Esto es un programa que están realizando los GAULA de la Policía a nivel nacional. Es nuestro primer aeropuerto en el país donde dejamos las huellas para que todos los habitantes de Arauca, por favor, denuncien cualquier hecho de extorsión, denuncien cualquier hecho de secuestro. Nuestro GAULA de la Policía, con los resultados que ha presentado hasta el momento, que han sido bastante importantes y positivos, está demostrándole a la comunidad que realmente cuando usted denuncia un hecho, tenemos toda la capacidad de resolver el problema. Estamos invitando a que, especialmente en este lugar del país, que es bastante crítico frente al orden público, esa denuncia la estamos recibiendo en forma anónima o en forma reservada. El director nacional del GAULA de la Policía manifestó que a través de la línea de emergencia 165, se podrá comunicar a los ciudadanos y denunciar. La línea 165 le da tranquilidad al ciudadano, a la víctima de una llamada extorsiva, de una exigencia de dinero, por parte de los grupos de delincuencia común o de delincuencia organizada, especialmente lo que vimos acá en Arauca, como de los disidentes de la FARC o el ELN, en el sentido de que se comunican a la línea 165 y la llamada se recibe directamente en Bogotá para proteger la identidad de la víctima. Esperamos que esa línea esté en cada uno de sus hogares y que por favor denuncien cualquier hecho. El acto oficial señaló que el secuestro a nivel nacional se ha disminuido significativamente por los grupos al margen de la ley. Quiero decirle a nivel nacional que la estadística frente al secuestro tiene una reducción bastante importante. En Arauca también hay una reducción a pesar de los últimos hechos que se han presentado. En el tema de la extorsión nos preocupa que las víctimas, este es un delito que casi no se denuncia. Tan solo el 30% de víctimas de la extorsión llegan a las autoridades o hacen una llamada a la línea 165. Por eso hoy el programa Yo No Pago, Yo Denuncio lo que invita es al ciudadano a que no se deje extorsionar. El que paga un día una extorsión va a pagar toda la vida. En el departamento de Arauca la guerrilla del ELN estaría citando a personas para que paguen alguna suma de dinero en sitios clandestinos. Y es muy claro en Arauca y tenemos experiencias desafortunadas en épocas anteriores cuando algunos ciudadanos que pensando que pagando la extorsión podía no ser víctima de estos delincuentes terminaron secuestrados como nos pasó años anteriores. Lo que invitamos es a eso, a que confíen en la institucionalidad, a que por favor denuncien, porque lo decimos en Arauca y en algunas partes del país el ciudadano del común tomó esto como una cultura del pago, de pagarle a estos delincuentes y el ciudadano que está pagando una extorsión está financiando el terrorismo, está financiando estos grupos criminales. También existe la modalidad carcelaria que serían desde las diferentes cárceles del país que estarían llamando a ciudadanos para extorsionarlos. Tenemos una modalidad que es la llamada carcelaria y le agradezco por su pregunta porque estamos invitando al ciudadano que cada vez que lo llamen a extorsionar, por favor cuelgue el teléfono inmediatamente. Esta gente tiene capacidad de sonsacar información, de amedrantar y de atemorizar. Y por favor infórmenos inmediatamente a la línea 165 que de inmediato hay un grupo especial que le va a establecer si realmente es una llamada carcelaria a lo cual todavía siguen los ciudadanos cayendo en ese error de consignarle plata a estos delincuentes y es donde siguen llamando. Tanto el director del GAULA y la policía fiscal y aduanera están en Arauca por el compromiso que hizo el ministro de la defensa en el consejo de seguridad en el municipio de Saravena. Hoy llegamos acá con el director de la policía fiscal aduanera en un compromiso que hizo el señor ministro de la defensa el director de la policía donde veníamos precisamente a mirar con nuestro gobierno departamental acá en presencia del secretario de gobierno de Arauca con algunos alcaldes y con los gremios económicos a revisar unos temas tanto de contrabando como de delitos como la extorsión el mismo homicidio que se ha presentado y donde se utiliza mucho precisamente por parte de los delincuentes la frontera para la acción de las autoridades colombianas. La campaña se realizó en el aeropuerto de la capital araucana durante el fin de semana por parte del GAULA Nacional y también de la administración departamental.